Un millón de luces, un millón de dulces Porque ya se acerca la vida Es muy fría la noche, piquete con ponche Y muchos ya perdieron sobriedad Las piñatas vuelan, los tamales vuelan Y ahí viene la abuela a regañar Porque no la invitan a pisar la pista Esto es una fiesta y que bailar Y que no falte Navidad Si todo es felicidad Hasta sentimos la presencia De esa persona que no está En esta noche no hay rencor En esta noche puro amor Hoy celebramos la llegada La bienvenida del niño Dios ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Chale Montes! Ha pasado años de que fuimos niños Pero aún escucho esa voz Hoy no habrá regalos para los niños malos Eso dijo el gordo Santa Claus Un millón de abrazos Un millón de besos Y empiezan mis ojos a llorar Por todos aquellos que están en el cielo Un día volveremos a bailar Y que no falte Navidad Y que nos falte Navidad Si todo es felicidad Hasta sentimos la presencia De esa persona que no está En esta noche no hay rencor En esta noche puro amor Hoy celebramos la llegada La bienvenida del niño Dios Nos vemos en la próxima ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! De esa persona que no está La bienvenida del niño Dios De esa persona que no está El medio Dios La bienvenida del niño Dios Gracias.